Dos bombazos en Morelia y Michoacán tiñen de arrojo las celebraciones patrias. El distanciamiento entre Gándara y Burs cada vez más evidente. El alcalde Ernesto Gándara da su segundo informe. Siguen afectaciones por la caída de Wall Street. Avionazos en Chihuahua mueren funcionarios de México y Estados Unidos. Otra medalla de oro para México en Juegos Paralímpicos. Hola, buenas tardes. Bienvenido a EWIT TV. Yo soy Alejandra Grijalva y en ausencia de Lourdes Encinas le estaré informando lo más relevante del día. Este martes 16 de septiembre, donde se conmemora el 198 aniversario del inicio de la independencia de México, los festejos del país se vieron teñidos de rojo después de que en Morelia, Michoacán, a menos de una hora de dar el grito y a 100 metros de Palacio de Gobierno, se detonaron por lo menos dos artefactos explosivos que dejaron a ocho muertos y alrededor de 100 heridos. El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, condenó los hechos ocurridos en su natal, Michoacán, e invitó a los ciudadanos a unirse contra el crimen y a denunciar si conocen detalles del atentado. En Hermosillo, la conmemoración del grito de independencia se dio una aparente tranquilidad, aunque el distanciamiento entre el alcalde Ernesto Gándara y el gobernador Eduardo Burs fue más que evidente, ya que el municipio fue relegado hasta la segunda fila y al fondo del balcón de Palacio. Quien sí estuvo muy cerca al mandatario fue Alfonso Lía Serrano. Poco más de 20 minutos transcurrieron en el interior del Salón Gobernadores para que el alcalde Ernesto Gándara Camus y el gobernador Eduardo Burs Castelo se estrecharan las manos, en un saludo poco afectuoso, el cual dejó notar claramente que existen diferencias. Tiempo después coincidieron nuevamente, albergados por un grupo de cinco personas, en donde el gobernador no permaneció más de un minuto. Ya por la mañana, en el marco del desfile por el Día de la Independencia, se confirmó lo visto una noche anterior, pues mientras caminaban juntos rumbo al presidio, no hubo un cruce de palabras. Ya sentados, Max Gutiérrez Cohen, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, yacía en medio de ambos mandatarios. Con imágenes de Carlos Morales, para EWIT TV, Natalia de la Rosa. Esta mañana en el desfile, la indiferencia entre ambos gobernantes continuó, pero el desfile se llevó a cabo en la mayor tranquilidad. Entre gustos y a disgustos políticos, entre juventud y experiencia, entre el cansancio de muchos y la diversión de otros tantos, así se vivió el tradicional desfile cívico-militar, con el cual se conmemoró el 198 aniversario del inicio de la Independencia de México. En el presidium, unos platicaban y otros ni se volteaban a ver, pero ellos no eran los protagonistas esa mañana. Los que en verdad hicieron gala de maestría en sus actos y una muestra de amor al servicio o a la misma patria, fueron cada uno de quienes conformaron los diferentes contingentes del desfile. Militares, socorristas, estudiantes, policías, scouts, y hasta charros pasaron frente a los ojos del pequeño Greg, quien enfundado en su uniforme de teniente coronel, se robaba la atención de los presentes. Al final, sin novedad, el desfile terminó dejando a su paso el rastro de lo que fue una verdadera fiesta. Con imágenes de Carlos Morales, Gabriela Medina, EWITB. El alcalde Ernesto Gándara rindió cuentos a los hermosillenses y resaltó el trabajo más importante de su administración, como lo es el abastecimiento de agua potable, la rehabilitación de red de drenaje y el equipamiento de los elementos de seguridad pública. Frente a un foro lleno de hermosillenses, el presidente municipal Ernesto Gándara Camus rindió su segundo informe de gobierno, teniendo como invitados a funcionarios, legisladores federales y locales, integrantes del Cabildo, amigos y colegas, y al secretario de Gobierno, Roberto Ruival, en representación del gobernador del estado, Eduardo Burs, el alcalde de Hermosillo habló de lo que ha sido y de lo que vendrá, de acuerdos, respetos, lealtades y compromisos. No faltaron las protestas y éstas no solo vinieron del público, también de su mismo equipo. Sin embargo, aun cuando la atención por momentos se la llevaban los inconformes, Ernesto Gándara se mantuvo sereno en su discurso y hasta les contestó. Su voz fue firme hasta que llegó el momento de dirigirse a su familia y al final se mostró determinado a seguir trabajando por la ciudad y construyendo acuerdos. Con imágenes de Carlos Morales, Gabriela Medina, EWITV. Además, en conferencia de prensa dejó claro que no será su último informe de gobierno, a pesar de que hace unas semanas subrayó que está muy interesado en ser el próximo gobernador del estado. No, no es un informe de despedida. Sigo siendo alcalde de Hermosillo, como lo dije. Sí, claro que es el mensaje. Sí podemos hacer muchas cosas los hermosillenses. En todos los sentidos, sí podemos. No hay que agacharnos con nada y desde luego hacer acuerdos. Lo que sí sorprendió este día fueron las declaraciones del secretario de Gobierno, Roberto Ruibalas Cesarán, quien dijo que quiere ser el dirigente del Priso Honora y que una vez que se abra la convocatoria se inscribirá. ¿Será acaso que ya declinó sus aspiraciones políticas de ser candidato a la gobernatura o ya lo habrán sentado? Quienes también madrugaron hoy fueron los diputados locales porque hoy nombraron la nueva mesa directiva que estará en el periodo de sesiones ordinarias, la cual presidirá Ventura Félix Armenta y la vicepresidencia será Darío Muriño Bolaños. Con motivo de las celebraciones mexicanas, la ocupación hotelera en el estado estuvo el 100%, así lo informó el coordinador de Fomento a Turismo, Epifanio Salido Pavlovich. Hola, ven a conocernos a Rooms2Go. Tenemos excelentes créditos para ti. Ven y platica con nosotros. Te esperamos en Rooms2Go. Retomando el tema de las explosiones en Morelia, debido a estos ataques se canceló el desfile que se tenía previsto para este 16 de septiembre. Además, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional implementaron un fuerte dispositivo de seguridad en Morelia. Después de las explosiones se detuvieron a seis jóvenes, presuntamente que están implicados en los atentados, pero aún no se encuentran culpables. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, consideró como actos terroristas sus atentados de anoche en Morelia y afirmó que son un mensaje para el Estado por parte del crimen organizado porque esta es la tierra natal de Felipe Calderón. Los senadores del PRI, PAN y PRD manifestaron su preocupación por estos hechos y coincidieron que es una señal negativa para la gobernabilidad del país. En este sentido, el PRDista y secretario de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara Alta, René Arce, aseveró que lo ocurrido en Michoacán demuestra que el Estado perdió el control, lo que permite al crimen organizado intimidar. Después de desplomarse una avioneta de la Comisión Internacional de Límites de Aguas entre Estados Unidos y México, fallecieron sus cuatro tripulantes, el comisionado mexicano Arturo Herrera y su contraparte del lado norteamericano, Carlos Marín, así como Jace Brislin y el piloto. Continúan los remanentes por la declaración en bancarrota de Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, aunque en México, Agustín Carter, secretario de Hacienda, aseguró que la crisis financiera de Estados Unidos no afectará al país. En Nueva York, debido a las turbulencias bursátiles de Wall Street, más de 40 mil personas podrían quedarse sin trabajo. Hoy, por segundo día consecutivo, las bolsas europeas cayeron, excepto en Madrid, pese a las nuevas inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. El candidato republicano John McCain amplió su ventaja sobre el demócrata Barack Obama, ya que según las encuestas nacionales, si hoy fueran las elecciones del 4 de noviembre, McCain ganaría con 46% de los votos, mientras que Barack Obama se quedaría 6 puntos abajo. El gobierno de Estados Unidos venderá a Israel un millar de bombas destructoras de búnkers, ampliando la capacidad de los israelitas para destruir las instalaciones nucleares iraníes, ya que Estados Unidos ni Israel creen las afirmaciones de Irán de que su plan nuclear está encaminado solo a producir energía eléctrica y no armamento nuclear. Hola, amigas. Hoy les diremos que el secreto para preparar un chilorio así de rico está en el corte. Solo necesitan hacer un pequeño cortecito en el empaque de su línea selecta Norson y listo, a calentarse unos cuantos minutos. Norson tiene muchos platillos más y muy ricos, listos para solo calentarse, servir y disfrutar. Carne Norson, algo bueno sobre la mesa. Nuevamente los mexicanos demuestran su capacidad y ganan otra media y ahora en los Juegos Paralímpicos. Beijing 2008, esta vez fue Mauro Máximo en el lanzamiento de bala. Con estas son nueve las preseas de oro, tres de plata y siete de bronce. Se mantiene la esperanza de que Ignacio Snyder recupere la vista. Este lunes fue intervenido quirúrgicamente y el pronóstico es reservado. Usted recordará que este jugador fue lesionado por Isaias Ramos durante un partido de Querétaro contra el socio Águilos el pasado 7 de septiembre. Megan Fox, la protagonista de Transformers, reveló que a sus 18 años tuvo una relación con Nikita, una bailarina nudista de Los Ángeles. El cantante ranchero Pepe Aguilar fue demandado por un promotor de conciertos de Estados Unidos por la presunta cancelación de dos conciertos de último minuto. Pide una indemnización de 750 mil dólares. Muchas gracias por su compañía. En EWITB, estas fueron las noticias más importantes de este martes 16 de septiembre. Mi nombre es Alejandra Grijalva, nos vemos mañana.